Subes al ascensor y te encuentras al inversor que estabas esperando para relanzar tu proyecto. Tienes 30 segundos. ¿Qué le dices? ¿Cómo resumirías tu propuesta profesional en un SMS? ¿Sabes qué es un blog? ¿Sabes que un blog te permitiría crear una potente estrategia de networking? Bienvenidos a la sesión ¿Cómo me vendo? Aquí tienes a su autor. Soy Guillem Recolons, consultor estratégico de marca personal y socio de Semimarca. Cuando hayas acabado esta sesión serás capaz de comunicarte adecuadamente en cualquier circunstancia y de crear y gestionar una de las herramientas más potentes de comunicación de marca personal, el blog. Aprenderás a modular tu discurso en función de la audiencia, del momento y del mensaje a comunicar. Aprenderás a crear mensajes vendedores y persuasivos. Entenderás que un blog es algo más que tu página web. Puede ser el centro operativo de tu marca personal, el campo base que te permitirá alcanzar cimas más altas, mayor visibilidad y sobre todo reconocimiento. Sabrás encontrar información sobre tu sector antes que nadie y compartirla. Establecerás a través del blog un diálogo fluido y permanente con tus lectores. Y lo más importante, cuando acabes la sesión ya tendrás elementos suficientes como para empezar la próxima sesión de storytelling que te ayudará a modular tu relato. Ya queda menos, casi eres visible.